Hola a todos, aquí Héctor de 22-080 Quien iba a decir que iba a grabar otro vídeo de Assassin's Creed Brotherhood Todavía estoy donando si voy a grabar lo que sería el sujeto del registro 16 Porque es muy complicado para hacerlo en un vídeo Pero bueno, debido a un comentario a una persona que en el vídeo de Assassin's Creed Se llama Abel Mamani Me dijo que me había dejado algo muy importante en la historia de Elche de Cristina Y como todavía lo tengo por aquí guardado este juego, lo tengo instalado Y lo tengo bien, o sea, lo tengo... De donde lo había dejado Creo que lo vamos a terminar, ¿vale? Porque también a mí me interesa saber el final de la historia de Cristina Y lo vamos a hacer, y ahora vamos a quitar casi el juego No sé si es solamente una misión, si hay varias Pero... vamos a hacerlo, ¿por qué no? Eh... Todavía me manqué un poco porque... Hace que no toco con Assassin's Creed Tengo que grabar Revelations Pero estoy con tantos juegos ya, a ver si me acuerdo como eran los... Otros botones Pues más o menos... Más o menos me acuerdo Pero qué jugazo, qué jugazo Qué jugazo de esos asistidos, por favor A estos no hay que tocar, que estos se enfadan, ¿sabes? Uuuuuu... Aquí Sí, Cristina Oh, cómo mola Cómo mola este juego de verdad, es una verdadera obra de arte Venecia 1486 Con esta máscara, ni siquiera sabrá qué soy Conozco la forma de llamar su atención Gratia mi Sin que te vea, haz que Cristina lea la nota para engañarla y alejarla del lugar de los festejos Tengo que leer el libro Tengo que leerlo Tengo que leerlo Sin que me vea Encuentra a Cristina Vale pues Cantemos con alegría Por que llega el carotel Objetivo localizado ¿Dónde está? Debrota a los guardianes Y el muerto de los tractores Te lo he quitado Lo he quitado Lo he quitado Lo he quitado Ahora Lo esperaré Esperaré a la Cristina en el callejón La música es una obra de arte Por supuesto La música es una obra de arte Por supuesto La música es una obra de arte Por supuesto Cristina Cristina Manfredo ¿Desde cuándo eres tan romántico? ¡No! ¿No? ¿No? ¿Etsio? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Cómo te atreves? ¿Etsio? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Cristina, no pasa nada ¿Nada? ¡Si no, te veo desde hace ocho años! Ya. Tenía que no vinieras si te lo pedía yo mismo. Desde luego. No habría venido. Ezio, la última vez que te vi me besaste en un callejón y me dejaste para que me casara con otro. Porque ese era mi deber. Él te amaba. ¿Y eso qué importa? Yo te amaba. Tuviste una segunda oportunidad. Por favor, Ezio. No intentes verme nunca más. Uh, qué duro. Qué duro. Pero si quería al otro. Si nos pidió que le ayudáramos. Si no me acuerdo mal. Y al final me amaba realmente Cristina con lo guapa que es. Aunque Caterina de esforza también tiene lo suyo, ¿sabes? Yo creo que tiene que haber algo más. Debería, debería de haber algo más, digo yo, ¿no? Debería de haber algo más. Vamos a hacer una cosa. Voy a dejar el juego parado y voy a hacer algunas misiones secundarias. A ver si me sale alguna otra misión. Como por ejemplo haciendo lo que serían misiones de cortesanas. O quizás también palomares puede ser. No lo sé. De momento dejo aquí el vídeo y vamos a ver si sale otra cosa más. ¿De acuerdo? Nos vemos ahora. Vale. Y seguimos con Assassin's Creed Brotherhood. El tema es que no había acabado el tema de Cristina justamente ahí. Porque parecía que ella no quería saber nada más de nosotros. Si no aparecía otro símbolo más de Cristina. Era porque había que tener hecho el 75% del juego. Entonces, ¿cómo descubrimos esto? Nos vamos al DN. Y ahora mismo tengo el 75,24%. Estaba en 66%. Y he tenido que subir a esa cifra. Y para ello, pues, hay que intentar mejorar la sincronización. Entonces, por ejemplo, esta que es de máquinas de guerra. Aquí me pone 50% de sincron. Y para conseguirlo, pues, tenía que hacer no matar a nadie antes de destruir a los canos. Si lo hacemos, subimos un poco el porcentaje. Pues, eso pasa con todos los actos que se pueden repetir. Simplemente la misión. No hace falta hacer el acto entero. Entonces, pues, se estaba haciendo hasta conseguir un 75%. Vamos a ver la historia de Cristina. Y yo creo que será el final de esa historia. Por lo tanto, vamos a elegirnos. Uy, he elegido yo un médico en vez de... Estoy patoso, ¿no? Estoy patoso. Mira, he tenido que elegir justamente el médico, ¿sabes? Bueno, vamos para allí. Y tengo muchas ganas de ver... Como me dijo el colega por el... Bueno, colega. Me mando un mensaje y acepto todas las sugerencias que me vayan mandando. Si puedo, o sea, me dijo que el final era... Muy bueno en el tema del libro. Y que salía aquí reflejado en Assassin's Creed... LOL. Mi ordenador está lento. Ha hecho un Matrix. Que quedaba reflejado en la historia de Assassin's Creed Brodehawk. Por lo tanto, vamos a mirar a ver qué es lo que pasa. Una solemne proclamación. La comida milanesa debe mejorar para alcanzar los estándares franceses antes de que él ponga aquí su piel. Mi ordenador está loco. No, todavía no. y esto esta lejos y estamos aquí que guapa eres Cristina va un poquito lento el ordenador no se por que que te cojo que te cojo vea si lo calzón ya que no se es que se queda ahi quiere que la persiga si me voy a otro lado se queda ahi y no puede amar al caballo fantasma manfredo que ha pasado los hombres de sabonarola han venido destrozandolo todo donde esta Cristina manfredo donde esta huyo se fueron tras ella nooo se habla Cristina de los hombres de sabonarola ahi o que la Monga la atacan noo pero que es esto yo estoy pasando donde esta donde esta ¡No, no, no, no! LOL, pero! LOL, te vas a joder. LOL Edzio, ¿sabes una cosa? Siempre he estado contigo. Yo, ojalá, hubiéramos tenido otra oportunidad. Requíscate, Pache, mi amor. Madre mía. ¿Por qué me habéis hecho ver esto? Oh, Cristina. Cristina, Cristina, pues hubiera sido una bonita pareja, aunque también Caterina esforzarte en lo suyo. Es una lástima que hubiera acabado así, es una lástima. Tanto, bueno, Manfredo creo que ha sobrevivido, pero bueno, Manfredo ya aquí en la historia no pinta nada. Porque Edzio no creo que se vaya con él. Pero Cristina es una verdadera pena, es que se tendría que haber venido conmigo. Yo la hubiera cuidado muy bien. La hubiera cuidado muy bien. Pues, vamos a dejar yo aquí, sí, definitivamente, el tema de... De Asensis, que lo desculpo, porque no creo que me vaya a ceder ya a estas alturas los acertijos. Porque, eh... Es que también me dejo un poquito con el tema de Cristina. Porque, claro... Estaba en 66%, y me ha costado lo mío. O sea, estaba un buen rato jugando, desde el principio del vídeo hasta esta parte, para poder llegar al 75%. Y acabar sin es muy triste, es muy triste. Pero bueno... Hasta que Cristina ya no podía volver con Edzio y... Y es una pena. Esto de... Comieron perdices y vieron felices... No, aquí no existe. Pero bueno... Gracias por haberme comentado esto, Abel, y... Bueno, pues vamos a dejar aquí, por fin, la saga de Assassin's Creed Brotherhood. Nos vemos muy pronto, gente. ¡Gracias!